Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta bella especie que se llama Bólea celestis. Las Bóleas tienen 11 especies. Esta se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Son plantas que les gusta bastante la sombra, o sea, están en el sotobosque. Están entre los 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que les gusta bastante la humedad. Es una planta que tiene un medio de siembra entre 1 y 0.5 centímetros. El 50% es cáscara de pino y el otro 50% es piedra caliza. Es una planta que no tiene bulbos, como todo el complejo condrorrincha, no tiene bulbos. Y de cada brote pueden salir, de cada axila, de cada hoja puede salir una flor. Es una planta que tiene muy poquitos brotes vegetativos y aquí tenemos una planta tan pequeña, con 15 flores. Esta planta es una planta que a mí me enorgullece mostrar porque es una planta que hace dos años, hace tres años, o sea, en el 2015, fue la mejor planta de la exposición en orquídeas, pájaros y flores. Esta planta se ganó un FCC con 94 puntos para Polea celestis. Es la planta que mejor puntaje ha tenido la especie en la historia de la orquidología en el mundo. Es una planta que fue nominada hace tres años con 94 puntos porque tiene unas condiciones de calidad de flor excepcional. En su tamaño de flor, color de flor, forma de la flor y por eso la hizo merecedora a ese galardón tan espectacular. Es una planta que es de fácil cultivo, de floraciones impresionantes. Es una planta que sin estar embarada está muy bien dispuesta a sus floraciones. Es una planta que se fertiliza con osmocote dos veces al año. También le adiciono, le hago un fertirriego de crecimiento y un fertirriego de floración. Aquí en el invernadero, la tengo en un invernadero de clima medio, a una sombra de, tengo un sarán del 60% y uno adicional del 30% porque son plantas que les gusta mucho la sombra. Es una planta que nos florece siempre en los meses de agosto y la cual se las quería mostrar porque realmente vale la pena saber de ella, vale la pena saber que existe esta planta en Entreflores para que cuando ustedes nos vengan a visitar puedan conocerla y saber en qué lugar del invernadero se mantiene y cómo se puede cultivar esta bella especie que todo cultivador de orquídeas la debe tener dentro de su colección. ¡Gracias!